¿Ahí? ¿Dó? ¿Qué pasó? Madre No sé, la ABC no está funcionando Mejor, ¿está bien ABC? Ya, ahora sí Ya, ahora sí No puedo salir Andar 0 Nothing Cargo ¡Vamos! Aquí empieza la vara de los peraltes Aquí empieza la vara de los peraltes Para que le dé duro y no pare ¡Vamos! 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 Vamos, vamos, equipo Vamos, vamos, equipo Vamos, vamos, equipo 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 Vamos, equipo